Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en la serie de Survival con Darky. ¿Qué tal, Darky? ¿Qué te dices? Hola, Tommy. Hola. Todavía me acuerdo de ti que me encerraste en mi capítulo. Mentiroso. Y vamos ahí a acabar de conquistar la Rabin. Lo que me he dado cuenta ahora mismo es que tengo la espada medio gastada. Es que eso es porque estás inflado de matada, ¿no, cabrón? Sí. Vale, me llevo un cubo de agua. ¿Antorchas? ¿Llevas antorchas? Sí, 48. Ah, y te me voy a enseñar también el portal al Nether. Ah, vale, claro. Es verdad, es verdad. Y ya ve tú explicando un poco si quieres explicar. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí. Vale, pues yo te espero que bajo. Vale. Pues mira, aquí bajamos y tendremos el portal este al Nether, que es más grande de lo normal, ya que desde la última actualización se pueden hacer más grandes. Aquí lo conectaremos al Nether y a través del Nether vendremos aquí mucho más rápido, en menos de 10 minutos llegamos. En la vida normal y corriente, o sea, en el mundo este de Minecraftiano... Sería 8.000 bloques. Sería que todos hemos tardado más de media hora o... Un rato bueno, sí. Más, ¿no? Casi una hora en llegar aquí, ahí daremos casi 10 minutos, no llegaría mucho más. Es una distancia que en el mundo Minecraft serían 8.000 bloques y en el mundo del Nether serían 800 bloques, ¿no? No. 1.000... Bueno, es decir, 1.000 bloques, sí, 1.000 bloques. 1.000 bloques. Justamente 1.000 bloques, sí. 8.000 a 1.000. Es de... Proporción 1.8. Una proporción 1.8. Ah, paja. ¿Ya has bajado, cabrón? Sí. ¡Qué cabrón! No, el cabrón está por ahí. Vale, bajamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Yo qué sé por dónde bajamos. Dios, Tommy, pero tú... ¿Pero qué has hecho aquí, tío? No sé. Vale, tenemos que conquistar a la Rami, que la Rami nos está conquistando a nosotros. Acaba de conquistarla. Si escucháis golpe, lo siento. Vale, tenemos que encontrar, Tommy, el... ¿Era por aquí? ¿Hay luz? ¿Hola? ¿Hola? Ya hay dos luces de más. Cabrón. ¡Puto murciélago, ven pa' acá! Todo el puto día... ...ya se tienen que poner a dar golpes. ¿Dónde? En casa. ¿Tu casa? Sí. ¿En serio? ¿Golpe de qué, tío? La tubería, que rompió el otro día. Ah. Whatafight. Vale, voy a bajar por aquí, Tommy. Yo estoy cogiendo ya carbón. Ya sabes que yo, si veo algo así... Tengo que cogerlo. Roca, tío. Mira que traje roca, ¿eh, tío? Pues me he quedado sin roca o la he soltado toda en... Yo que sé dónde, tío. Ahora ha perdido. Es que he ido el carbón, tío, y... Uf. Tengo que cogerlo, tío. Vale, tú cobarte carbón que yo lo cojo aquí abajo. Vamos a reaccionar. Escúchame... Vale, espérate, espérate, espérate. Uf, 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 uf. Uf, lo que hay aquí. Bueno, espera. Escúchame. Tu burucho. Acabé de iluminar todo. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Voy para abajo. ¡Oye! ¿Cómo vi? Se interpone. No sé dónde estás aquí. No, no, no me siga, no me siga, no me siga. No me siga porque puedo palmarla en cero comas. Es que no sé lo que estás haciendo. Estoy haciendo una gilipollada que como me salga mal, vale. Las tuyas, ¿no? Sí. De momento, de momento he sobrevivido. Toma. Es que ahí encima. Es que no sé ni dónde estás. Estoy en un pedazo de bujero que alucina... Hostia, dos enanos, dos enanos. No, sube, sube. Sube, campeón. Estoy pusiéndole slime. Mira, tal como sube, va para abajo. Venga, otro. Hostia, lo que sí no me traía ha sido muchos picos, ¿eh? Ah, claro. Un slime, tío. Hola, slime. Vale, vale, vale. Hola, slime. ¿Limis? ¿Estás aquí? ¿Qué? Un slime. ¿Enline? Sí. Es mal cargado. Vale. Vale, nos falta esa zona por conquistar y aquella de allí. ¡Ea! Con los golpes. Venga, tápate ya, coño. Ahí, joder. Eh, eh, ¿dónde has caído? ¿Dónde has caído? Ahora, tío, por fin. Por fin, tío. ¡Eh, bruja! No mientas. Bruja, sí. ¡Hostia! Me ha dado azúcar. ¡Azúcar! Me ha dado azúcar y me ha dado polvo de piedra luminosa. Sí. Todo lo que sea en polvillo, te voy a dar. No, yo no quiero que me eche un polvillo. Una bruja de esas, fea. Es muy mona. Vale. Es muy mona. Aunque no sé quién tiene peor nariz. ¿Si los aldeanos o ella? Pues los aldeanos, tío. Vale, he encontrado la piedra azul y, tío. Ya está, me he divertido. He encontrado la piedra azul. Es oscuro. La parte de arriba está oscura. Te caes los bichos de arriba. Vale, ya sí que tenemos esto bien dominado. No, todavía no. ¿Ves? ¿Cómo no? Yo es que he bajado a un sitio que era bastante conflictivo. Sí. Y lo he dominado. Ojo. ¿Por qué? Dominando. Chaval. Chaval, dominando. Dominando la ciudad. Lo que sí me queda dosis. Antorcha voy a hacer. Antorcha. No, tío. Ah, sí, tengo palo. Menos más. Hostia, y un carbón nada más tengo. Tengo que encontrar carbón. Carbón, 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 carbón. Con la enchana. Vale. Zombie ahí arriba. No parta ahí, Darkie. No parta ahí que te vas a quemar los pelos de la nariz. ¿La nariz? ¿Dónde estás oliendo? Porque he tapado un agujero donde había lava, ¿vale? Y casi lo abro otra vez. Sí, es que... Hostia, una witch. Te estoy diciendo que yo acabo de matar una. Sí, sí, pero que estoy viendo una ahora. Y viene pa' aquí. Una witch. A ver si están todos desea quema. Uy, me ha envenenado a través de la lava, tío. ¿Te lo puedes creer? Sí. Tú lo vas a apagar todo. ¿Qué fallo, tío? Que no me he traído más picos. ¿Sabes quién se ha traído picos, no? Sí. Perico. Es de los palotes. Vale. Vale, estoy aquí donde estaba la... La de estas, ¿cómo se llamaba? La de estas, las arañas, tío. Responde arañas. Ahí se encuentra algo más. Vale. Voy a poner un andocho aquí que no me fío. He cogido... He cogido un montón de redstone, tío. Vale, bien, ven. Vale, esto está ya dominado. Súper dominado. Yo estoy alargando los dominios. Vale, entonces ya de aquí me puedo ir, de momento, me puedo ir de aquí, ya. Lo voy a hacer, iluminarme en la zona esta donde estaba la... El respawn de las arañas. Ajá. Lo voy a dejar aquí, tal cual, la araña. A ver, te digo, yo he bajado por un sitio que ahora para subir me va a costar... ¿Ah? Me va a costar la misma vida subir por ahí. A ver, lo pensé antes. Me va a costar un poco, pero bueno. Mierda. Me va a haber iluminado. Se puede conseguir. Todo en esta vida se puede conseguir. Todo en esta vida, menos ser político y no ser corrupto, que eso es imposible. Todo lo demás se puede conseguir en esta vida. O sea, ¿qué? Es como... ¿Tú sabes el chiste? ¿Cuál? El de que... Esto va y hay justicia. ¿Qué, qué, qué? Va y hay justicia. ¿Va y hay justicia? No. No, va y hay justicia. Muy bien. Diciendo... Va uno y se encuentra la justicia. ¿Eh? Eso es difícil. Eso no, no es imposible. No, no, no hay. ¿Quién es España? ¿Qué va, hombre? Pero digo con un chiste. ¿Qué justicia es esa? ¿Qué justicia? Hombre. Tienes manos para levantarse la venda. Bueno, lávate. Toma, toma, toma. ¿Te vas o te hago un plano? No, no, no. Si no hace falta plano. No, no, le digo a la lava. Lo sabía. Me cago en su puta madre y montado a caballo. ¿Qué te pasa ya? Venga, hijo de puta, tírate. Es que no sé dónde estás. Te he perdido hace rato. Me cago en su puta madre, tío. El zombie de los cojones. Menos mal que no estaba muerto. Bueno, ya tenemos... Mira el hijo de puta, tío. Y se tira para mí. Me cago en tu puta madre. Ya hemos conseguido recuperar todo lo que habíamos perdido prácticamente e incrementarlo. Si tú crees, ¿no? Aquí, más o menos. Más o menos, tío. Más o menos, más o menos. Porque me me voy a cagar la madre que para ir al zombie, tío. Que el hijo de puta me ha tirado al vacío. ¿Al vacío? Con todo lo que tenía. Vale, pues... Venga, come, anda, come, come. Come, come. Rabin dominada. Aquí. Ahora sí. Rabin dominada. Rabin dominada. Ah, su explotando prácticamente. Joder, tío. Para no tener una puta antorcha, no sé ni dónde pongo los bloques. Che, es que... Vale, poquito a poco iré subiendo, Tommy. En serio. Poquito a poco te voy camelando. Es que si no cantaba, no. Poquito a poco me voy enamorando de ti. Mi Tommy tiene que cantar, si no, no es mi Tommy. Es que me la has dejado, huevo. Vale, ya estoy arriba. ¡Yuhuu! ¿Para arriba de dónde? ¡Ya estoy arriba! Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Vale, estoy donde me encerraste, cabrón. Vale, te has dejado aquí, carbón, tío. Ya, porque... ¿Cómo hace falta esa antorcha? Yo estaba ahí peleándome con todo. Mira, encima llego y... Es que tú eres un peleón. Te lo robo, te lo robo. Puta, ¿qué me hace falta para las antorchas? Para las antorchas, para las antorchas. Vale, me ha dejado cuatro nomás, tío. ¿Qué, tío? Más perro. ¿Dónde está metido ahora, tío? En serio. No sé, pero pica la nariz. Ay. Ay. Vale, hemos dominado la ravine, pero por la parte de abajo. Sí. Bueno, la casa hay que empezar la de abajo, para arriba, ¿no? La ravine es nuestra. A ver que yo vaya poncito para otro. Y esta ravine tiene más vuelta que un... Ah, mira, estoy viendo oro. ¡Oro! Oiga, estoy haciendo un paso por aquí ahora. Ya está, joven, macho. Que ya la hemos ligado. Ya está, ya está. Ya no buscan más, Darkie. Sí, hombre. Aquí hay hierro, tío. Sí, hierro sí. Todo eso sí. Pero ya todo lo demás... Vale, hierro. Hierro, más hierro. Hierrecito. Diamante, tío. No hemos encontrado nada, en serio. Nada, nada. Absolutamente nada. Me tiene... Mosca, ¿eh? Ya te digo, joder. Es que lo normal que encuentre hierro, por lo menos aquí le está re bien. Por lo menos al lado de un charco de lava o algo, tío. Darkie, Darkie. No me asustes, tío. Que esté aquí... ¡Darkie, Darkie! ¡Que me he resbalado! ¡Que me he resbalado! ¿Y tú qué pasa, cabrón? ¿Que pierdo aceite o qué? Me he resbalado. Me he resbalado de arriba, cabrón. ¡Eh, te sigue un zombie! ¡Un zombie raco! Da que llegue. Está muerto. ¿Que no? Mira, también ha llegado el tío. Han dicho... Es que no tengo ganas. Pues si no tienes ganas... ¡Pues toma! ¡Pues no tienes ganas! Hostia, ¿por qué has tirado? ¿Le has tirado algo? No, pero ha saltado hacia ti. ¿Y por qué se ha pompa, tío? Por el agua. ¡Ay, mira! ¡Era no, era no, coñón! ¡De mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hala, vaya toquetazo que te ha dado, ¿no? Nada. Estoy con hambre. Vale, ya tenemos una rabín dominator. Vale, ¿qué profundidad? Estamos en 13, tío. Tiene que haber diamante aquí por cojones, tío. Vale, más caro. Mira, voy a picar. Y voy a encontrar diamante, tío. Voy, 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 voy para ti. Se acabó lo que sea. Ya te digo que tiene que haber diamante, pero... ¡Eh, aquí hay una zona oscura, eh! ¡Uh, ven para acá, ven! Dominator, ven. Dominator, ven para acá. Voy, ¿dónde? Ven donde yo estoy. ¿Ven mis letras? Sí, ¿ahí tiene diamante? No, no, aquí tengo zona sin dominar. ¿Zona sin dominar? No me lo creo. Sí, 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 sí. Ven para acá, tú, Dominator. Ya está todo dominado. Ven para acá. ¿Y esto? Sí, y esta zona sí la tenemos controlada. No, no hay luz. Bueno, pero está controlada. Dale, dale con la antorcha. Dale con la antorcha. Al Darkie le gusta que le dé con la antorcha. Dale con la antorcha. El cabrón no canta algo, ¿no? No, pero es que me lo invento, ¿verdad? No, está cantando lo de... A mí me gusta la canción. Sí, pero con la antorcha, pero claro. Pero con la antorcha. Pero claro, tú coges y con la antorcha algo así y a ver qué pega, ¿sabes? Lo bueno es que me sale siempre más o menos bien. Te va a meter copyright en el vídeo, tío. No, pero no. El baile de la antorcha. Un baile nuevo. El baile de la antorcha. Se le baila así. Escúchame, escúchame. Y trate que te hago que como lo coja aquí en África, es capaz de hacer una canción con el baile de la antorcha, ¿eh? ¿En serio? Y se forra al hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta. Antorcha. 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 El movimiento incendial. Antorcha. El movimiento que quema. Antorcha. El baile de la antorcha se baila así. Tobi, Tobi dice, el movimiento caliente. La antorcha. Oh, tío, me duele hasta la carito. ¿Qué, cabrón? De ser tan guapo. Me duele la antorcha. De estar tan caliente. El movimiento se baila así. Así. Una mano a la antorcha. Una mano a la antorcha. El movimiento caliente. Un movimiento caliente. ¿Dónde estás? No te veo. Cogiendo carbón. Che, che. Te escucho por ahí. Eh. Ahí está, ahí está. Ahí te veo. Oh, tío. Me duele la cara, en serio, ¿eh? Me duele los pómulos y todo. De reírme. Oh. Oh, puta. ¿Dónde te has metido? Que te veo el nombre, pero no te veo el careto. Vale, Tobi. Pues esto ya... Sí, creo que está totalmente dominado la rabín. Más que dominada, tío. Más que dominada, tío. He cogido, mira la que he cogido, mira. Hola. 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 Pues si quieres podemos... ¿Eh? Toma. Ya. Toma. Ah. Así es, pues mira. Tú no tienes esto. Pues yo tengo esto. Tú no tienes... Mira, tú no tienes esto. Y esto. A ver, ¿esto qué? Tú no tienes... Tú no tienes... Tienes... ¡Azúcar! No, Azúcar no. Azúcar no. Bueno, vamos a subir entonces. Vámonos. Vamos para arriba. Porque diamante como que no. No, no quiere. Aquí no hay salida, Tobi. Yo no quiere. Uf. Y yo como que... Buscar diamantes ahora, tío. Ya tenemos en casa. Sí, dije ese. Claro, es que tenemos. Es que esa es la cosa. Si no tuviésemos, mira, pero tenemos diamantes. ¿Y esto para abajo? ¿Te acuerdas mi stack de 10 bloques que me encontré de diamantes? Sí. Qué fuerte. No. Eh, eh, eh. No, fuerte según como lo mires. He escuchado a un zombi, chico. Un zombi en Anuco. En Anuco, ve, en Anuco. Fuerte según como lo... Toma. De un toque me lo he cargado, Quillo. Darky, qué fuerte según como lo mires. ¿Por? Porque según como se mire todo depende. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos pillando. Venga. Me ha gustado más el baile de la antorcha, tío. Eh, ha estado bueno, ha estado bueno. ¿Qué haces, Tommy? Me ha encontrado diamantes. Hostia, he hecho una foto sin querer. Si querés, así sin querer. Vale, no pasa nada. Si le das al F2, creo que lo haces, ¿no? Sí, sí. En vez de quitar las coordenadas y en vez de hacer eso, he hecho una foto. Tengo que encontrar diamantes, tío. Si no, no me ha gustado. A mi pico le queda dos bloques, ¿eh? Yo tengo otro más. A ver, que altura estamos. Estamos en la 11. Estoy muy harto. En la 11. Venga, pues nada, vamos a buscar diamantes. Yo estoy muy harto. Venga, afuera pico. A tomar por culo, Tommy. Yo ya no puedo seguir. Sígueme a mí. Se rompió. Ah, toma. ¿Quieres pico? Claro. Toma, ven, corre. Te dejo una quilla en el suelo. Espérate, porque estoy partiendo una roca a base de puñetazos y me sangran los dedos. Corre. Corre, vallito. Espérate, que me sangran los dedos. Corre por la carretera. Vamos a hacer un especial cantautores. Sí. El loco cuando lo escuches te va a partir culo de risa. ¿Qué tiene ahí detrás tuyo? No hay nadie. Escúchame, voy a partir en paralelo a ti, ¿vale? Como quieras. Dos bloques. Ya, ya, ya. Ya sé que son dos bloques. Reston, 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 reston. Tú sabes de más que al final los voy a encontrar yo los diamantes. Reston, 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 reston. ¡Coño, ya! ¿Has cogido el reston ya? Sí. Dijo que me quedan... No hay menos de antorchas. Yo tengo aquí 18 antorchas. Hierro. ¡Eh! Hierro es mío. ¡Ladrón! Yo he caído antes. Toma. Ahí te sueltan antorchas. Vale, dale. Mira, piedra azul. ¡Oh! Aunque piedra azul la tenemos un montón, tío. Ya, pero... En casa. Siempre va bien tenerla. Bueno. Joder, hay más, tío. Seguiré... Tom de piedra azul, tío, aquí. Picando hasta que encuentre el diamante. Joder, y otra canción buena. Hasta que no llegue no dejaré de buscar. Tito, 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 tito. Ya te encontré. Ya te encontré. No me jodas, cabrón. Ya te encontré. No me jodas, cabrón. Mío, ya van cuatro, cinco diamantes que me llevo yo. Tiro, riro, 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 riro. El mamón, déjame subir. No te dejaré. Paso de cabrón. Un día vamos a hacer uno musical. ¿Te parece bien, Darkie? Uno en rollo musical. ¿Qué te parece? O sea, no vale hablar. Solamente vale cantar. Solo vale cantar. ¿Vale? ¿Te parece bien o no? ¿Dónde está el Tommy? ¿Qué le han dado? No, pero hoy no. Otro día, otro día. Vale, vale. Haremos un especial. Haremos un especial. Especial Cantautores. Vale. Especial Minecraft Cantautores. Yo me doy un montón, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Qué bueno, tío. ¿Te parece bien? Sí, 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 sí. Nos vamos a hartar de reír. Lovedoso va a ser. Yo no vi a nadie haciendo un capítulo de Minecraft. Nos vamos a... ¡Nor! ¡Nor! ¡Agual! Sí, hay agual. ¡Agual! Tía, qué chulo, tío. Tío, qué chulada, tío. Un laguito. Un minuto. ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué haces con la antorcha? Un bañito no viene mal. No, no te vendría mal, ¿no? Es que, tío, más cabrón, tío. En serio. En serio, tío. Oye, ¿por qué el agua es, papá? ¡Nor! ¡Cobarde! Después te voy a contar una cosa, Tommy. No lo voy a decir aquí porque es un poco fuerte y picante. Oh, sí. Te voy a decir después una cosa de que hace un colega mío para ligarse a las tías. No, tío. No, en serio. Y te voy a decir cómo hace para elegirla. ¡Joder! Le huele. Le dice... Huele a hembra. Ya te diré después lo que hace. ¡Oh, chiquillo! Si queréis que Darky lo diga en un capítulo, Darky, di la cuenta bancaria en conjunta que tenemos y... Creo que me lo va. Si queréis que os diga cómo mi amigo se liga a las tías... Si queréis saber cómo un colega mío elija a las tías para ligárselas, para decir... Esta me gusta, me la voy a ligar. Si queréis saberlo, dadle a like al vídeo y si llegamos a los 100 likes, lo digo. Bueno, no te has pasado. 100 likes no es nada, tío. Bueno. 100 likes qué es. Que lo haya o no lo haya. Vaya al campo o a la playa. Claro. 100 likes no es nada, Tommy. Entonces hacen un pli. Y os digo el truco. Dejame el truco. ¡La puta agua, tío! Pues bueno, Darky, ya me he encontrado diamantes. Si te quitas del medio... Es que yo también estoy intentando de pasar pedazos de capullo. Ah, vale. Que te estaba cogiendo el pie. Ah. ¿Seguimos o ya damos por bueno? No, como tú quieras. ¿Qué tiempo lleva? Grabando. 25. 25 está bueno ya. Está bueno. Pues nada, chicos y chicas. Lo prometido he dicho. Hay que por cojones... Diamante lo encuentro por... Mis santos miscos y lo he encontrado. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, lo he encontrado. ¿Cuánto? ¿Cuatro bloques, no? ¿Cuatro? Sí, cuatro diamantes. ¿Darky? Nada. Mira lo que tengo. Y tú no lo tienes. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Capullo!